Música Hermano es amarte con gran locura Si cuando quieres tú me dejas En el desierto de tu corazón Si tu intención no era amarme Nunca debiste ilusionarme En mi alma nace la amargura por conocerte Hiciste mal en despertar La ilusión de mi corazón Si tu intención no era amarme Nunca debiste ilusionarme Como puedo vivir con un corazón vacío de amor Promete que va a cambiar Hasta el tiempo sigue igual Como puedo vivir con un corazón vacío de amor Mis ganas de estar feliz Se van extinguiendo en el sufrir En mi alma nace la amargura por conocerte Hiciste mal en despertar La ilusión de mi corazón Si tu intención no era amarme Nunca debiste ilusionarme Música Como puedo vivir con un corazón vacío de amor Promete que va a cambiar Hasta el tiempo sigue igual Música Como puedo vivir con un corazón vacío de amor Mis ganas de ser feliz Se van extinguiendo en el sufrir Música 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 Como puedo vivir con un corazón vacío de amor Promete que va a cambiar Hasta el tiempo Sigue igual Música Como puedo vivir con un corazón vacío de amor Promete que va a cambiar Pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo sigue igual Música Como puedo vivir con un corazón vacío de amor Música Mis ganas de ser feliz Se van extinguiendo en el sufrir Música Corazón que va a ofrecer Si no sabes ni querer Tu corazón que va a ofrecer Si no sabes ni querer Música Música Como puedo vivir con un corazón vacío de amor Música Como puedo vivir con un corazón vacío de amor Música Como puedo vivir con un corazón vacío de amor Música Mis ganas de ser feliz Se van extinguiendo en el sufrir Música 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 Música